¡Aquí se te va, 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 se te va. ¡Dale un aplauso a Jesús! ¡Dale un aplauso a Jesús! Puedes sentarte unos minutitos que vamos a ver. Aunque Faraón se levante, vinieron las parteras y seguían teniendo hijos. Él le dice, el hijo varón, que nazca, que pató, aniquílalo, patalo. Pero, ay, 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 ay. Dile que ninguno de tus hijos, te estoy hablando tuyos y espirituales, ninguno de los tuyos va a aparecer. Lo que pasa con las mujeres hebreas, lo que pasa con las mujeres hebreas, son qué, robustas, fuertes. ¿Por qué no puedes parir en la radio un ministerio?